victoria más garcía este vídeo es para ti de mi organización de mi nevera refrigerador pues así está ahora mismo bastante desordenada y aquí tengo la cesta de las verduras esta lechuga está muy bonita aquí tengo la lechuga lavada quiero mostrarles cómo tengo ahora mismo el refrigerador y con los arreglos que le voy a hacer cómo va a quedar victoria más garcía que estoy comprando todas las cosas para organizar mi nevera o refrigerador compré estos envases de plástico que me han costado ya los labios ya los tengo limpios me han costado un euro cincuenta cada uno compré cuatro creo que puedo utilizar cuatro no lo sé y también compré este transparente creo que aquí pondré la salsa el ketchup y estas cositas así que corazón sigo haciendo el vídeo por trocitos para ti pues continúo guardando las cosas para mi despensa aquí en este envase voy a introducir lo que son los yogures voy a poner aquí los yogures y aquí colocaré lo que son yogures flanes natilla todas estas cosas por ahora solo tengo yogur buenas noches chicos cuando termine mi vídeo si os ha gustado suscribíos bueno y en este otro voy a poner lo que son los embutidos así empaquetados el queso queso mozzarella voy a colocar también lo que es el el bacon aquí tengo un yogur que como es el que me he quedado pues lo vamos a poner de esta manera ya como vemos va cogiendo forma poco a poco mi refrigerador aquí está el queso el embutido y de este lado tengo guardado lo que son los yogures bueno pues así es la he organizado les explico el envase de plástico transparente que había comprado lo le he colocado todos los que son las salsas las salsas y el café me queda súper práctico de esta manera porque así lo que hago es que la saco y ya está aquí tengo la lechuga saben que la colocó de esta manera y ya la tengo limpia y lista aquí arriba dejé una cebolla que tengo aquí cortadita con aceite un poco de atún la mantequilla la leche condensada por si hago algún postre y hoy deberían ir a ese mercado así que hoy terminaré de llenar lo que me falta aquí en el refrigerador acuérdense que aquí eran los yogures flanes y natillas aquí lo que es el embutido por ahora solo tengo esto y aquí en las verduras quedan organizadas de esta manera ya están lavadas ya están limpias están guardadas pimientos calabacines y nada más en este lado tengo lo que es de la ensalada la lechuga y el pepino y aquí dejaré solo las verduras y estoy muy contenta con mi suscriptora que me pidió que este vídeo lo hiciera así que gracias y me has ayudado bastante porque así ya lo tengo más organizado así que un beso grande a mis suscriptores así que nada no te olvides de darle un like si te gusta y sobre todo te suscribes al canal adiós se ha quedado mi refrigerador una vez que hemos hecho la compra se ha quedado con todo bastante cargadito aquí está el de los embutidos tuve que poner aquí verduras porque no me cabían todas aquí he tenido que poner todo así aquí tengo los huevos y aquí está el kéfir y la leche y la leche fresca así que nada ahora sí este es el final del vídeo aquí está el vídeo